Y desde la Perla Tapatía, Yanet Guadalupe, la voz angelical Después de un tiempo que ha pasado, desde que yo te perdí Sufro las consecuencias por dejarte ir No me di cuenta del daño y lo mucho que yo te ofendí Como a cualquier humano me ocurrió a mí Entiéndelo que ya no puedo estar así Olvidemos el pasado, quiero ser feliz Estoy harto, siempre me preguntan de ti ¿Dónde estaré el estúpido que tanto te sobraba a ti? Yo solo veo una escubia que te alcanza para el londrín Aprende a no decir cosas de las que te vas a arrepentir Que yo contigo ya no vuelvo, lo mando y lo termino mal Así que deja de estar jodiendo, no te publico en tu perfil Los mandamientos que yo te hacía, quienes siempre te hacían reír ¿Cómo te atreves a humillarme? De esta forma no es así ¿Cómo se trata una dama que viene a ti? Arrepentida, muy cansada, enmugrecida Ven aquí, siendo sincera la casa se trae sin ti ¿Dónde estaré el estúpido que tanto te sobraba a ti? Yo solo veo una escubia que te alcanza para el londrín Aprende a no decir cosas de las que te vas a arrepentir Que yo contigo ya no vuelvo, lo mando y lo termino mal Así que deja de estar jodiendo, no te publico en tu perfil Los mandamientos que yo te hacía, quienes siempre te hacían reír Y desde Nueva York, para todo el mundo Yanel Guadalupe, la voz en mi cal Y mi amigo Mi corazón vuelve mi amor Las manos se te dañan con el jabón Ya no se terminó Oye, dime si tienes a otra, confiésalo El estúpido que tenías se terminó Oh, 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 oh